Bueno, estamos aquí con el ingeniero Henry Liscano Parra, gerente de la empresa de servicios públicos. Hemos hecho un recorrido hoy tanto por la bocatoma de acá del municipio de Pitalito y de aquí la bocatoma que él la llama el cerebro de lo que es el acueducto. Y estamos a esta hora aquí en la planta de tratamiento Huaytipan. Ingeniero, cuéntale a la comunidad de Pitalito cómo ha sido todo este proceso para poder llegar a lo que vemos hoy. Unas obras realmente ya culminadas para suministrarle agua a Pitalito por 50 años más. Bueno, hoy lo que hemos venido ya a 18 de diciembre aporta dos semanas de acabar este periodo de administración de empresas públicas de Pitalito. De mostrar los resultados históricos para garantizar una ciudad a 40 años, más de 40 años con un servicio público como es el acueducto sin ningún problema. Para que la ciudad se desarrolle con una extensión de sus servicios y se pueda garantizar la construcción desde el punto de vista de vivienda comercial, agroindustrial a largo plazo. Eso pues obviamente gracias al plan estratégico que en primer semestre de 2020 elaboramos y nos dio la ruta, las líneas gruesas sobre lo que había que hacer en todo lo concerniente a las empresas públicas. Para hoy tener las empresas públicas donde debe estar. Y en lo que tiene que ver con hoy es un servicio fundamental que es el de suministro de agua potable a toda la ciudad. Entonces, hoy estamos viendo aquí que yo le diría a todos los periodistas más que el cerebro es el corazón, ¿no? El corazón. El corazón. Yo le digo que la ciudad de hoy debe tener como mínimo 100 mil habitantes. Y a la nueva ciudad que ya se está gestando, que en el corto y mediano plazo puede crecer a un 76% sin ningún problema, con lo que ya hoy dejamos de optimizado. Claro, estos sistemas nunca paran. Estos temas son de cambio permanente. Y ya queda otra tarea que no estaba plasmada en todos los cuatro años, pero está en el plan estratégico que está 20 años en Pitalito Vive 2020-2040. Y es la que la involucración de la industria 4.0, que eso es todo lo que tiene que ser TIC, domótica. Entonces, accesorios inteligentes para la sectorización en la ciudad. Eso es urgente hacerlo. Y en el empalme quedó todas estas actividades nuevas, como también, como les dije, construir cuatro megatanques como mínimo, cuatro, para poder almacenar más agua aquí en la planta y poder dar un plan de contingencia un poco más amplio al que hoy tenemos. Y es el que permite que el agua permanezca 24-7, a excepción de tres, cuatro barrios allá que le damos, pero que cuando bajan los niveles de los tanques pierde presión y San Miguel, Tequendama, nos baja presión, pero no quedan sin agua, nos baja presión. Es que cuando llegamos aquí teníamos 17 barrios sin agua en el día, en el día, solo en la noche. Y en la noche lo que hacía la gente era amontonar más en agua en los tanques para tener algo de agua en el día. Esos 17 barrios no tenían como San Roque, digamos que no es barrio, era una comunidad extra que ya eran 18 comunidades que no tenían agua permanente. Pues a ver, los San Roque no tenían instalación, no tenían nada. Los otros 17 tenían instalación y todo, pero por el problema que tenía el sistema obsoleto, todo, pues no se les podía suministrar el agua como es. Entonces, conclusión, ya está para que la ciudad pueda crecer sosteniblemente a más de 30 años sin problema. Además de...